Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bueno, bienvenido a otro nuevo videotutorial. En este videotutorial os voy a enseñar cómo podemos pedir permiso para poder vender los cursos de Aula del Éxito dentro de Hotman. En este momento tenemos solamente tres cursos. Bueno, tenemos un curso que es el de la magia de internet, tenemos un programa, el de Eco Expertos en Cursos Online, y tenemos también el programa de la guía del emprendedor digital. Vale, ¿cómo podemos solicitar acceso para poder vender los cursos? Vale, pues es muy sencillo. Tenemos que estar logueados dentro de Hotman, ¿vale? Con tu usuario y tu contraseña, y vamos a entrar justamente dentro. Si acabas de empezar, bueno, pues tendrás exactamente lo mismo que nos hemos abierto justamente una página para esto, ¿vale? Bien, puedes afiliarte en un producto automáticamente y buscarle aquí, o automáticamente debajo de este vídeo te voy a dejar justamente un link donde vas a ir directamente al curso. Por ejemplo, vamos a hacer primero el primero. Pinchando en el primer, justamente en el primer link, nos va a llevar a la magia de internet y te va a llevar justamente aquí. Perfecto, aquí te dice que es un curso que vale con IVA incluidos 561 euros, ¿vale? Es un pack de 11 cursos más todos los que se hagan y tú consigues una comisión de 252 euros, ¿vale? Lo único, aquí está algo de información, por si tú tuvieses que poner en contacto conmigo, aquí tiene el dato. Perfecto, ¿vale? ¿Qué es lo que debes tú de hacer? Lo único que tienes que hacer es solicitar afiliación. Vale, hecho. Perfecto. De momento estás esperando respuesta. Una vez que nosotros lo gestionemos, os daremos acceso y automáticamente ya podrás tener acceso. Vale, ahora mismo solamente estás, digamos que has pedido acceso para el pack de todos los cursos de la magia de internet. Vale, si quisieses también vender el producto eco, tendrías que ir al segundo botón que te va a llevar justamente, si pinchas en este botón, te va a llevar justamente a este. Vale, en este caso, en este, por ejemplo, tenemos tres tipos de pagos. Tenemos un pago 1, pago 2 y pago 3, dependiendo si es pago único, tenemos para que paguen 3 meses o 6 meses. Facilidad de pago. Vale, aquí el precio máximo es de 1.362 euros, que sería con los 6 pagos, ¿vale? Dependiendo de lo que paguen. Pero tú conseguirás una comisión de 368 euros, ¿vale? Si te bajas un poquito para abajo, aquí tienes el email por si tuvieses que ponerte en contacto conmigo y el acceso a la, digamos, a la página. No te preocupes porque esto te lo voy a enseñar en vídeos posteriores. Te voy a enseñar cómo debes de hacerlo paso a paso. Lo que sí que es importante para que puedas tener acceso a vender este curso, tienes que solicitar la afiliación. Bueno, mira, ya hemos dado, hecho. Perfecto. Ahora nos está diciendo que estamos en espera de estos dos cursos. Si quisieses vender también el tercer curso que tenemos dentro de Hotmart, pues sería el de la guía del emprendedor digital. Tendrías que hacer exactamente lo mismo. Tendrías que ir al tercer botón que te voy a dejar, darle a clic y te llevaría justamente aquí. Te llevaría justamente a el programa de la guía del emprendedor digital donde hay una comisión de 562,61, ¿vale? Aquí tienes también información por si tuvieses que ponerte en contacto conmigo, pero muy importante como siempre es solicita la afiliación. Vamos a solicitar la afiliación, hecho y automáticamente estarás ahora mismo en respuesta. Justamente estás esperando respuesta, ¿vale? Voy a pausar este vídeo. Voy a aceptar para que veas qué es lo que sucede cuando nosotros ya te hemos gestionado y ya te hemos dado el ok. Perfecto. Una vez que ya te hemos aceptado, vas a recibir un e-mail de que, bueno, de que, por ejemplo, la afiliación aceptada de Expertos Cursos Online, de la magia de Internet y de ahí, lo único que tendrías que hacer, y aquí lo que te está diciendo, que tu pedido de afiliación del producto por la mala guía y tal, pues lo que ha sido aceptada, ya está. Una vez que tú entres dentro de tu página, ¿vale? Mira, tengo, voy a refrescar para que veas justamente. Vamos a pinchar aquí en Productos y aquí ya nos está diciendo que, bueno, que estás activado, que tú ya podrías vender estos productos, ¿vale? Si tú das aquí, ver enlace de promoción, pues este es el enlace directo que tú deberías de vender el producto. No te preocupes porque todo esto te lo voy a explicar en vídeos posteriores para que tengas conceptos realmente de cómo tenemos que hacer las cosas. Así que nada, chicos, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente videotutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!